Oye, hablando tanto rato que hemos estado hablando de zombies Y de juego y cosas Left 4 Dead 2 Estamos jugándonos en vivo con Vito Martínez ¿Cómo estás Vito? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Tú soy la niña? Yo soy la niña Yo soy la niña ETCTV ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo tengo la pistola Ah, tú eres el señor Muestra, muestra, muestra Ese eres tú, tú eres player A ver, a ver, ¿dónde estás? Ahí estoy Ahí está, ahí está Ya, oye, recogiste, tenés que recoger un pack médico Ya, vamos a recogerlo Ya, recoge un arma Tengo un arma Y nos vamos Oye, la semana pasada estamos jugando a otros juegos de terror, de Halloween Y cómo olvidar Left 4 Dead 2 Tremendos juegos Siempre los consejos ahí de que uno tiene que andar juntos y todo eso Recordemos de que básicamente este juego Lo que nos proponía Era poder sobrevivir a todos estos zombies Que están apareciendo en pantalla Y este juego básicamente Las grandes novedades que presentaba el juego Es que el juego se adapta a la forma del jugador ¿Qué quiere decir eso? Si cachan de que yo ando siempre escondido Me van a atacar más Si ven que yo voy más al ataque También va a buscar una forma El director Es como se le llama a la inteligencia artificial The Left 4 Dead The Left 4 Dead Este juego es uno de los favoritos de los youtubers Es uno de los favoritos de los youtubers Si La gente que juega en Youtube juega mucho Left 4 Dead Y los que hacen streaming también Porque tienen la gracia de poder jugar hasta 4 personajes Por la horda Por la horda No tienen que ir a nada Tiremosle una bomba The Left 4 Dead es un juego que se juega de A4 Están en la primera entrega Conocimos a 4 sobrevivientes Si, pero elegieron 2 controles no más Y luego en The Left 4 Dead 2 Hay 4 nuevos sobrevivientes más Pero existe un DLC que te permite jugar en el 2 Que te permite jugar con los del 1 Pero este digamos que es un juego que apareció hace harto tiempo ¿Sabes qué? Esto lo tienen a quien con el juego Pero ¿Sabes qué? Cuando estuve jugando el fin de semana de Halloween Al gran alfa del Evolve No sé por qué Todo el rato que jugué Me recordaba este juego Tú también lo jugaste a Jerry No sé por qué No sé si la mecánica de tener que ir avanzando Para llegar a un jefe final No sé por qué Me recordaba todo el rato de The Left 4 Dead Con esto del cambio casi No tiene nada que ver con eso Mi primera prioridad Fue conectar el cable de red a mi computador Antes de cualquier cosa Antes de la cortina en el baño Cualquier cosa Primero el cable de red en el computador ¿Osted está bañando sin cortina en el baño? No vamos a profundizar en eso Pero la verdad es que Es que tenía que jugar el alfa de Evolve Era la única posibilidad De disfrutarlo rápido Antes de que nadie Se ponía piedra atrás Claro Y conversábamos también con Claudia Que en el tema gráfico Mucha gente nos estuvo criticando harto Pero hay que tomar en cuenta Que es un alfa Ahora la jugabilidad Claro Se parece mucho a esto La diferencia es que En vez de cazar tantos bicharracos Aquí hay un objetivo principal Que es este monstruo Que va evolucionando Oye aquí Nuestro objetivo Es llegar al siguiente refugio Oh mira Me está atacando Yo te lo mató El smoker Mate el smoker Oye ¿Sabes por qué esto es uno de los juegos más preferidos por los youtubers? Por decirlo de alguna forma Ya Lo que pasa es que este juego te entrega al tiro una posibilidad de entregar como un mensaje Porque aparte de ser un juego de miedo Un juego de disparos Y todo Tiene acción durante todo el tiempo Entonces todas las capacidades histriónicas que tienen los youtubers Se muestran Y eso es otro tip para la gente que está tratando de ser youtuber rejugado Es súper importante Que sea un juego de pasión Y no que sea un juego tan pasivo Y donde no puedas decir nada Nos encanta World of Warcraft Pero no es un juego aconsejable para youtubear De directo, comente World of Warcraft Vaya Ahí pasan muchas cosas Pero no cosas tal vez tan seguidas A eso tal vez va Que en este como que todo rato hay acción No, me pasan muchas cosas Después de un rato vas a muchas cosas O bueno si vas a escoger un juego tal vez un poquito más pacífico Vaya justo a la parte donde haya más acción Donde salen todos los monstruos Ahí usted tiene más posibilidades de comentar Y no quedarse callado Eso es lo importante Oye Es un juego que claramente no entra en grandes gráficas Pero su nivel de entretención Es donde está el core El corazón del juego También que es un juego digamos así como Del de la última Escalera De la última hornea de juegos ¿Por aquí entra vos? Ah de veras Está devolviendo El director me grita Ya entré por ahí Vamos por fondo Vamos por fondo Ahí va el Vito Y creo que ha jugado más que nadie Vamos ¿Qué hiciste el Vito? ¿Qué hiciste? Llevo hasta todo un juego El director me grita a la derecha A la derecha Quédese, quédese Cuidado, cuidado Vamos, vamos No, yo la emparrazo El director no está haciendo coaching No está gritando Para acá, por el lado Mira, si son vistas en llamas No, el director está en los hockey Están haciendo muy mal No, qué mal, muy mal El director está indignado No, se van a caer No, se van a caer Mira, mira Mira cómo doy equilibrio Mira Te va a ir por la orilla O sea, pobre niña Oye, ya Oye, ya Oye, ya Oye, pero es que estoy agachado Pero Vito Oye, ya Pero Vito, anda a ayudar No sé qué va a traer No, si te lo me salió Cállate, cállate, cállate Eso Se cayó Vamos Vamos, toda la ventana Oye, los zombies son medio duros Estos bonos que no siguen No, 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 no ¿Cómo y vos? Vamos, ahí hay otro Se nota que yo Javier Mix Ahí me paré la salud En la cabeza En todo lo que me da Te querido Javier Mix Me estoy curando Ya, mientras yo me quedo curando Y hoy tenemos que despedir ¿Ya el problema el día de hoy? Ya, la Mickey despide Porque tenemos que sobrevivir Oye, Jerry, senpai Ya que nosotros nos quedamos Para variar sin control No sea más que despedir Sí, bueno Vamos a visitar a la gente Que no olviden, obviamente Compartir con el hashtag Rejugadoslunes En sus redes sociales Y nos vemos mañana En un nuevo capítulo De Rejugados ¿Dónde podemos hablar más? Mírate Rejugadoslunes ¿Id enhanced el video del video? Ya han estado ya Quarter red ¿Ed Gracias por ver el video.